Hola, ¿y esta qué es? Esta es la clara, pero yo siento que es muy poquita clara. Laura, ¿cómo puedes decir de qué se trata esta otra receta? Yo creo que hacer... Yo creo que el plan de acaso va a ser un... Digo yo... Pescado relleno de... Pescado relleno de... De huevo. Huevo. ¡Ahhh! ¿Legado envuelto en huevo? ¡No! ¡No sale, pues! ¿Y eso para qué, niacarla? No, 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 no se me para aquí, ¿o? Espérese. Puede ser que nadie es mucho a la... Ah, pero el café está tapado aquí. Pero la niacarla dice que no hay problema, que lo vean ahí. Ahorita esperen. Ahorita esperen. Ahorita esperen. Ya le voy a... Le voy a... Bye. Cholo. Cinco huevos. Mire, ese que ya se le va a caer, vea. No se cae. Va, no le voy a caer, me lo hago aquí. La quinta es muy pobre. Vale. Ay, no se va a mordar. No se cae. 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 El pan si es feo, dicen, va. Quiero probar. Yo le compré una a la Lidia antier que vino y no quiso ¿Cómo dijo la Lidia? Y no agradece a la vieja negra. No hay de harina. ¿Qué vas a hacer, hijo? Aquí estamos poniendo una crucecita. Aquí vamos. Para los Villacruces. Ah, para los Villacruces. Hola, ¿vos? Me he venido. 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 Ve. Tú, tú, tú. Me he venido en la mano. Hay dos espaldas. Con la canilla le cayó. ¿Y qué va a hacer ahí? No nos vamos a ver. Ahorita yo le he echado un tantito de agua porque alguien me lo mira. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ahorita he echado la clara de cinco huevos. Luego vengo yo y lo voy a batir así. Esos. Usa. Eso me recuerda cuando los huevos se ponen los huevos así batidos. Ajá. Yo así me los también tengo. Yo también. Cuando la clara esté dura, se echan la yema. Se le echan el pan para que peguen el pecado. Ajá. Esto se hace casero, este es campesino, no es como el de la ciudad que lo hacen con licuador, con batidora Pero mi mami no es de la ciudad, ella lo hacía con licuador antes Pero ella lo hacía antes así, ahorita lo hace así pues porque la oportunidad la tiene No porque esto así se hace todo Pero quiero ver si puedo yo hacer así Con molinillo Con molinillo, cuando no había quien me prestara molinillo, un olote de los gruesos Una partida y le zampaba un palo Uno que puede, miren ve Y así ve Y es que hay una cosa que trae alambre, no sé cómo se hace No, eso se hace duro, rápido, rápido, rápido No, se hace duro No, se hace unos boladitos que venden que se lo hacen así No, así no sería de mí, no sería así Ay, así Hay unos molinillos, mi mamá Nico tenía molinillitos Correcto ¿Quién es? No, así no es que no ida, nada, nada, nada Ahora era mucho rato No, ahora era mucho rato Sí se le echa todo de un solo, yema y clara, y aquí no, primero se hace la yema, la clara y después se le echa la yema. O sea, se hace todo junto, la clara y la yema. Sí, pero primero se bate lo que es la clara, porque bueno, mira que ya no hay nada, ve, que ya todo esté batido, batido, que está duro, como tirro para queche. Ajá, para pastel, va. Para pastel, correcto. Y podemos hacer pastel y eso, hagamos una vez, un día. ¿Vos podés hacerse? Puedes hacer pastel y usted. No puedes. Pastel así, con tu ron y todo eso, no sé. Yo sí puedo. Bye. Yo puedo ver videos en YouTube. ¿Tutoriales? Sí. Y no, la cara si lo hace, pues la comida que no puede hacer. La cara también, la cara ahí en YouTube, miras cuando quiere hacer alguna comida y no puede hacerla ahí. No, yo no, yo no ando viendo YouTube, como no puedo, gracias a Dios, va. De mi mente lo agarro y yo hago la comida. Yo al pollo guisado le pongo aceitunas, alcaparra, vino blanco, una cerveza. ¿Alcaparra qué no es? Alcapate. Alcaparra. Ajá. Y aceitunas. Y le pongo, le pongo, si no hay vino blanco, le pongo una cervecita. Que es un pollito. Hay que hacer un día. El calentado. Para el siguiente día. No hombre. Ay, está chula diga. Calidad. Así les hago yo a ellos cuando, por casualidad. Miren, miren. Como turrón quedado. Ahí está, miren como turrón, miren. Y para que no le quede chuquilloso, tiene que darle bastante, bastante, para que la chuquilla se le vaya. Para que el pescado no le quede a... Usted es cocinera vieja, va. De las más antiguas, miren. Mi mami pregúntale si no es cocinera vieja, miren que no. Miren que sí. ¿También, miren? Sí. Miren, ahora le echo los huevos, las yemas. ¿Te tengas bien? Yo me da miedo quemar. Sí. Yo también puedo cocinar, yo le hago la comida, miren. Y la Mónica hace una sopa para luchando. Ahora están las yemas, miren. Ahora luego vengo y hago aquí, ve. Ya está las 6. Ni macarrones porque se me pasan de blanditas y después se me destripan. ¿No le voy a poner? Shhh. A puré que ya... ¿No le voy a poner harina de pan? Bah, quedó en salud a la vez. Ya. Pues sí. Pues sí. Vos este... Petro, bale un poquito de leña por ahí, porfa. Y este mismo tiene que quedar así como estaba. Como estaba. Para que no le quede chusquillo. Yo no sé. ¿Vos podemos? No tenemos que hacerlo vos solo. Mónica, voy a hacer una receta vos solo. Voy a hacer una receta vos solo. Voy a hacer dos tutoriales. De la que sea. No, yo sí puedo. Y para ver cómo se hacen los cuantos. Enseñen, quieren. Los cuantos. Y vamos a hacerlo. No, se quiten que se haya. Ajá. Pero yo creo que tienen que tener todas las cosas. Ajá. Menealo. Menealo. Meneando a la torre de elote. Uy, a qué chido se hizo. Ay, bonita. Tal vez no lo corta. No, no se corta. Jamás. Se me va a cortar un minuto. Como que me llevo. Me llevo un minuto. Ay, pero guache. Puro. No has visto el sorbete. Cuando se derrite. Así está. Cuando se derrite el sorbete. Va. Así le gusta, hermano. Meneando a la cabeza. Pero es duro, mujer. Meneando a la torre de elote. 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 Usted se ve de calle. No, de calle. No, de calle. Estoy de calle. ¿Cómo va a hacer? No arruine. Yo digo que no. Mirásela. Porque ella dice que no le arruine, dice. Yo qué voy a poder hacer. Ah, si eso no cuesta. No, de calle. 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 Si él lo mira a conejos, él le va a arruinar. No, de calle. A ver. Yo no sé, dígale. Yo no sé. Echale una ranchita para que quede más rico. Vaya que sí, dice. Echésela. ¿Ves? ¡Qué rico! Es muy bien. ¿Tu dios a dónde lo va a echar? Sí. Al pescado. Así. Y ahí en la caceruela. Mmm. Ojalá le va a echar al pescado. ¿Y este es el pescado, mami? Y después. Vale. Que se fría y ahí se va a echar. Va a meter usted. ¿Va a meter usted? Bueno, ¿a qué le falta? Sí. Está helada la caceruela. El aceite. Mmm. Este pescado es rico. Sí. ¿Y qué es? ¿Y qué es pescado? Macarela. Sí. Oh. Yo las traje ayer. Mmm. Qué rico. Todas esas van solo para mandar, va. Y esto lo va a mandar. Sí, para mandarlas son. Y no llegan chucas allá, vos. No. Congelado. Congelado las mandan. Mmm. Congelado. Mmm. Va, pues, regresamos. Va, pues, regresamos.